Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Sé que estoy un poco desaparecido del mundo de YouTube, pero os lo voy a compensar con este brico, así que adelante vídeo. Bueno compañeros, los que tenemos acuarios que solo son de roca, que no tenemos plantas, tenemos el problema de los nitratos, como ya sabéis. Siempre estamos muy subidos de nitrato y tenemos que andar con filtros químicos y con tratamientos diarios de químicos, cambiando agua, etc. Entonces os voy a dar una pequeña solución para el que tiene este tipo de acuario y también quiere tener plantas. Os acordáis que los potos se meten dentro del acuario, las raíces, pero queda muy feo el acuario con raíces dentro, con las raíces del poto. Incluso es esturbado para los mismos peces, se esturban, se meten dentro y luego no pueden salir. Hay gente que tapa las raíces poniéndole algo y de ahí salen los potos. Pero yo os voy a dar una solución que para mi punto de vista va a ser bastante mejor y nos va a hacer también una filtración biológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues os voy a adelantar un poco. Estos son unos soportes que he comprado, ¿vale? Que nos vamos a incorporar cuatro soportes aquí en la parte de arriba de las pantallas, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a poner estos maceteros. He comprado dos. Uno va a ir aquí y el otro va a venir aquí. Y los vamos a hacer, los vamos a reconstruir estos maceteros y los vamos a fabricar un filtro de teja. En el cual van a ir los dos maceteros unidos, van a tener una salida, una subida de agua con una bomba, pasará por este macetero, pasará a través de un tubo al otro macetero y finalmente volverá al acuario ya el agua filtrada. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner roca volcánica, que como ya sabéis es un agente biológico bastante bueno, donde van a crear esas bacterias que son tan beneficiadas para el acuario, nos van a ayudar a bajar los nitratos y también van a salir de aquí los potos donde se van a beneficiar de esos nitratos del acuario. Vamos a empezar este brito rico y os voy a enseñar cómo van todas las conexiones y cómo lo vamos a hacer todo. Luego vamos a pintar también los maceteros de negro para disimularlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si me queréis acompañar, vamos a empezar a funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias! Os lo explico rápido. Esta va a ser la entrada de agua que viene del acuario con una bomba. Se va a empezar a llenar este. Como este está más por debajo, va a pasar a través de un tubo. Imaginaos que aquí hay un tubo de X centímetros, porque no van pegados, van separados. Entonces, pues aquí habrá unos 40 o 50 centímetros de tubo. Entonces, este empezará a llenar, pero este hasta que no llegue a su nivel, no llegue a su nivel y por caída vuelva al acuario, este va a seguir llenándose. Más o menos se van a llenar por aquí, por la línea aproximadamente. Este ahora lo que voy a hacer es a esta toma le haré una rebaja, una rebaba, para que tenga más entrada de agua y no tengamos problemas de inundación. Luego que vamos a meter aquí, como ya os he dicho, las grotes, la lava gorda. Esta roca volcánica es grande, es gorda y así, si echáis siporaz o echáis matri o echáis lo que sea, ponedlo en mallas para que nunca se obstruya el tubo. Yo voy a utilizar rocas grandes porque también me interesa que los potos, que los potos cojan automáticamente y se enraicen y se enraicen en la roca volcánica. Bueno, ya hemos pintado los maceteros, ¿vale? No los he pintado por dentro para no gastar más pintura, la verdad, porque eso luego no se va a ver con la roca volcánica y tal. Lo que a mí me interesa es que se vieran negros. Bueno, os digo una cosa, hombre, creo que hasta ya habéis llegado. Los maceteros tienen que estar cerrados por dentro, no tienen que tener orificios que pueda salirse el agua, ¿vale? O sea, que los maceteros tienen que tener en cuenta que no tenga drenaje, que sean de estos que van cerrados. Os lo digo porque me ha costado trabajo encontrarlos, ¿eh? Porque todos los maceteros que he encontrado eran con drenaje. Estos vienen preparados para, si tú quieres abrirle los drenajes, poder abrírselos, pero en este caso nosotros no vamos a abrir ninguno drenaje. O sea, pues si no sería una tontería, vamos. De hecho, hasta iba a descartar el hacerlo con maceteros porque no los encontraba con los drenajes cerrados. Y había pensado hasta un tubo de 40, un tubo de PVC de 40, haberle cortado la parte de arriba y haberle puesto las tapas con PVC. O sea, lo podéis hacer de miles de maneras porque la base es esta. Y a vosotros lo mejoráis 100% seguro. La pintura que estoy utilizando es acrílica normal. Ya sabéis que la acrílica no es nada nocivo para los animales. Bueno, como ya sabéis, yo vivo en el campo y aquí hay muchos animales abandonados. Entonces, tengo una misión todos los días, que a echarles de comer. ¡Vamos! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Y estas son mis mascotas que no... ¿Qué pasa? ¿Vamos a comer o qué? ¿Dónde está el otro? ¡Venga, vamos a comer! Y estas son, pues, las mascotas que tengo fuera de casa. Hay cuatro o cinco abandonados. Y aquí, pues, en el secaero este, que es del vecino, que aquí le echaba de comer, pues, nos permite echarle aquí de comer. Aquí nadie es aquí. Como comprenderéis, no le molestamos a nadie, absolutamente a nadie. Y los animales, pues, están protegidos aquí en el secaero. ¿Qué pasa? ¿Tenés hambre o qué? ¿Y el peluso dónde está? ¡Peluso, vamos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos! Está ahí en la rueda del coche y que no viene. ¡Vamos! ¡Venga! Vamos a echarle de comer. Ahí tengo su agua. Pero... ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! ¿Eh? Bueno, estos los tenemos tratados con bajo veterinario. Si os dais cuenta, tiene la oreja corta. Eso quiere decir que es un macho y está capado. ¿Vale? Y tenemos la colonia de gatos controlada hasta el día de hoy. ¿Ves? Como podéis ver, están hechos de comer porque no quieren comer. ¡Vamos! Estoy colocando un poco las cosas y estoy limpiando aquí un poquillo. Porque ya que nos dejan el secaero para ellos, pues, están bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Toma, negro, ven! ¡Negro, ven! ¡Ven! ¡El peluso, no quiere venir! ¡Ven! Y tenemos una colonia bastante reducida. Hay cuatro o cinco gatos. Estos están aquí perennes. Este y el otro están aquí perennes. Pero vienen y van. En fin, que tenemos una colonia controlada. Y... Bueno, pues este es otro entretenimiento que tengo aquí. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Negro, ven! ¡Ven! ¡Que está aquí la comida! ¿No te ha gustado la comida? ¿Macho? ¡Ven! Luego son muy delicados. A este le gusta... A este le gusta la de verdura y pescado. La carne de... Lo que es la comida de verdura y pescado. Y al otro le gusta de pollo. Pero hoy la traigo de pollo y no... No la quieren. ¿Qué pasa? ¡Qué pacha, mi negro! ¡Mi negrillo! Son gatos callejeros. No les gusta mucho que los acaricie. Pero ellos... Ellos saben que yo no les hago nada. Y ronroneando. Y los animales son sabios. Saben que yo no les hago nada. Que les cambio su agua. Que les echo su agua limpia. Me ven y me huyan. Vamos a ver al otro. Es que no... Vamos a llevarnos la basura. ¿Qué está ahí, anda? Y luego son muy territoriales. ¿Qué pacha, negro? ¿Te vienes detrás mía o qué? ¿Te caes ahí? Tú has comido, ¿no? Tú has comido porque no quieres venir a comer. Este es medio angora. El negrillo es medio angora también. También tiene la oreja corta. Ella, ven aquí. Peluso. Ven aquí, peluso. Este es más arisquillo. Este con el jamón york se deja tocar. Pero si no hay jamón york... Bueno, y esto es una de las labores que también... Pues hacemos todos los que nos gustan animados. Pues mantener las colonias de gatos... Que tengan comida y que tengan agua y que... Aunque sean callejeros, pues que tengan un sitio donde refugiarse. Venga, ya no me enrollo más. ¿Qué pasa? ¿Has querido comer, no? Y ahora vienen aquí. No sé yo. Yo ven mi jamón york, tío. Si dejamos yo, si me dejas que te toque, ¿no? Si dejamos yo, si me dejas que te toque. No saben nada los animales. Ahora, seguimos con el curro. Bueno, pues ya he colocado los cuatro soportes. Ya los he centrado. Para que os hagan una idea, los maceteros que he comprado son de 50 centímetros. Entonces he puesto los soportes a 40 y a 30 de cada lado. Porque el acuario mide dos y algo. Entonces los he centrado, tanto ese como este. Esto es muy fácil. Esto es hacer cuatro bueros en la pared. Cuatro tacos y cuatro tornillos. Que tampoco necesita tener ninguna ciencia. Lo que sí tenéis que tener cuidado cuando estéis trabajando debajo de un acuario, a seguridad máxima. Las brocas, tened cuidado. Una aspiradora, vaya aspirando. Conforme vais taladrando, vayáis aspirando. Que caiga lo mínimo posible. Y el acuario, si es posible, tapado. Yo, porque tengo las tapas de cristal, pero si no, pues le echáis un plástico o lo que sea, mientras que estéis trabajando. Veis como algunos focos de la pantalla les han caído. Que ahora los pondré. Y ahora ya limpio el polvo y lo quito todo en medio. Pues seguimos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Se queda al nivel que yo quería. Y ya está colando. Por aquel lado. Voy a rellenar el acuario. Voy a rellenar el acuario porque ya suena. Y vamos a poner... Y vamos a ponerle la roca. Bueno compañeros, pues yo ya lo he terminado. Así queda. Os voy a explicar los problemas que os podéis encontrar. Bien. Los problemas que os podéis encontrar son los siguientes. Yo he utilizado una bomba... Una bomba de 2.000 litros hora. Entonces, claro, al tener la bomba de 2.000 litros hora, me subía bastante rápido. Entonces le he quitado potencia y le he puesto el prefiltro, pero aún así estarán andando unos 1.500 litros hora, para que os hagáis una idea. Bueno, ya hemos puesto la roca volcánica gorda y, bueno, los potos, ni que contas que las raíces. No le echéis arena ni nada, solo las raíces. Las rocas, contra más grandes sean mejor si utilizáis siporaz o matri o algo en malla, para que no obstruya el tubo. Bueno, pues lo que os iba diciendo. Como es la bomba de 2.000 litros hora, pues he tenido que modificar, al ser plana, porque yo lo quería plano. He tenido que modificar la salida, porque la salida de 20 era muy pequeña. Y entonces este se me inundaba casi, casi. Me faltaba un dedo para que se me derramara. Me daba miedo. Digo, prefiero quedarme tranquilo y ponerle una bajada más grande. Pero hoy es domingo, entonces no he podido comprar una salida de 32 o de 40, que era la que me hubiera gustado ponerle. Bueno, pues entonces, como buscándole ahí en el baúl de los recuerdos de los acuarios, pues he encontrado la salida de Blau, que me ha venido estupenda, y se la he instalado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que se me ha quedado el tubo corto. Pero bueno, no pasa nada. Ya tengo la salida de Blau, yo la voy a dejar ya con la salida de Blau, pero vosotros lo podéis hacer con cualquier tubo de salida más gorda. También podéis hacerlo, subís ese un poco más, y con la caída, hacéis así, y con la caída, y la salida esta un poco más abajo, y la hacéis tipo cascada. Ya lo hacéis a vuestro gusto. Yo, con esto, me veo súper satisfecho. Bien, ¿qué plantas podemos meter aquí? Bueno, ni qué contas tiene, que podéis meter cualquier planta de paludario, ¿vale? Cualquier planta de paludario os vale. Yo voy a meter juncos, voy a meter cosillas muy bonitas, pero ahora mismo, pues, utilizo los restales de los potos. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Tenéis aquí un filtro de teja biológico 100%, donde nos va a ayudar a bajar los nitratos del acuario, y no vamos a poner todas las raíces de los potos ahí que se veían feísimas en los acuarios. Ya está. Es una manera más de poner los potos dentro de un acuario. Si sabéis de alguna manera más, pues ponédmelo en los comentarios, y así entre todos podemos hacer más vídeos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo, amigos. Ojo, que tengo novedades. Me ha venido el pegamento para pegar el metraquilato. Voy a modificar el marino, que lo vamos a instalar ahí. O sea, vamos a hacer cosas bastante chulas ahora, en este año. ¡Suscríbete al canal!